¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, aquí dijeron que ya hablo como Gamer Español Un video más de gameplay amigos, no soy el mejor game player pero lo intento Y en esta ocasión les traigo unas partidillas de Fortnite Llevo muy poco tiempo siendo niño mouse porque descargué este juego en diciembre Y hace poco me enteré, porque si ya tiene mucho tiempo que salieron estas misiones y yo apenas me enteré Que puedes conseguir los skins de Deadpool Así es, el personaje de Marvel ya se puede jugar en Fortnite Y no quise perder la oportunidad de mostrarles unas partidillas con este personaje Y ta 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 como juego contra niños chinos Ya adquirí el pase, ya hice las misiones, solo me falta desbloquear el skin Así que, vamos Ok amigos, y les explico rápidamente Ahorita solamente tengo el skin de Pilly, este señor banano vestido de Kingsman Kingsbanano Y lo que vamos a hacer es irnos al cuartel general a ver las misiones de Deadpool Para explicarles, pues si ustedes no saben, cómo poder adquirir este personaje Ok, este es el cuarto de Deadpool, se parece mucho como al mío, solo que lleno de juguetes Y ahora ya cambió bastante porque el vidrio no estaba roto anoche La contraseña de Deadpool es password, contraseña Y si se dan cuenta, ya hice todas las misiones Únicamente me falta la misión de la semana 7 A lo mejor ustedes tienen duda de Oye, y si no comencé a hacer las misiones semana a semana Desde que comenzó el evento Aún así puedo tener a este mercenario bocazas Y si amigos, yo han de saber que ayer en la madrugada Pude hacer todas las misiones No las tuve que hacer desde que comenzó el evento Y si, me las fueron desbloqueando poco a poco Y si se dan cuenta, ya llegué a la de la semana 7 Que es la de desbloquear a Deadpool, al mercenario bocazas Entonces, esta misión consiste en Entrar a una cabina telefónica o baño portátil Para convertirse en el más super de los superhéroes Aunque Deadpool no es un superhéroe, es un antihéroe Y lo que tenemos que hacer amigos míos Es ir a una batalla Entonces, vamos a jugar De verdad, no se burlen, no soy nada bueno en Fortnite Soy muy campero Pero vamos a echarnos una partida en solitario No creo ir a una zona que esté muy concurrida Porque luego, luego me van a matar Así que voy a aventarme la búsqueda de ese baño Como de desfile de ese baño afuera del metro Según yo, hay un baño en este lugar Según yo, ahí hay un baño Vamos a ver si es cierto El señor Banano les manda corazones Si el sanitario de desfile de 5 de mayo Está acá Ahí sí, sí, ahí está Ok amigos, esto es muy emocionante Estoy por desbloquear al masacre Es como le dicen en España Masacre Por favor que no aparezca nadie Agarramos un arma por cualquier cosa Miren, nos encontramos aquí Está con la metralladora Y 3 2 1 Ok ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! Ahí está amigos Ya tenemos a Deadpool ¡Wow! Oye, quiero verte de frente Bueno Ahí está Deadpool amigos ¡Qué chido! ¡Oh, oh, oh, oh! Caí en un lugar ¡No, muy chido! ¡Ahí no tengo nada! Ok Pues vamos a ver hasta dónde aguantamos Vamos a echarnos una partidilla con Deadpool ¿Y qué les parece si sacamos las otras skins? Tengo entendido que hay una skin de X-Force ¡Ay no! ¡Déjenme! ¡Disparen perros! ¡Eh, perro! ¡Eh! ¡Shh! Y listo Bueno, vamos a hacer un poco de maderilla Para construir nuestra casilla Nuestra casa de cartón Hacer mi casa porque tengo casa de cartón Bueno, a lo mejor si ustedes están preguntando Oye, ¿cómo consigo este personaje? Creo que la fecha límite ya es mañana Porque este video lo estoy grabando un día antes de que termine todo el evento O dos días antes Pero para conseguirlo solo tienen que comprar el pase de batalla Hacer unas misiones muy sencillas La mayoría de las misiones se hacen en partidas Y por ejemplo hay una que es ir a todos los puentes del mapa Otra que es hacer daño a las estructuras que construyen tus adversarios Y las demás son en el cuartel general Como encontrar cosas de Deadpool Sus pistolas, sus katanas El destapabaños ¡Órale, órale! Que se aparezcan aquí unos niños ratas Para echarnos aquí unos disparos bien acá Destruimos el camión de mi tío Benjamín Es que sí, tengo un tío que se llama Benjamín Y que es camionero Tenemos aquí un chamita Un chamite Nos lo tomamos para tener un buen escudo Y... ok Realmente no me han tocado tan buenas armas, amigos Y miren, sin querer ya estoy en el lugar 50 Sin matar a nadie Tengo mucha suerte para esto, amigos No Únicamente estoy aquí por la marquesa Y no hay nada Oh Creo que vi unas patitas Vamos a por esos tíos Yo casi siempre ando agachado Para que no me detecten Porque, por ejemplo Ahí ya escuché unos balazos Y... De hecho La lluvia ácida La lluvia ácida La lluvia ácida Ya... Se detuvo Tengo que seguirme moviendo al centro, amigos Pues no sé qué tanto vaya a durar esta partida, amigos La idea es que Ustedes me vean jugar Y conseguir los skins Y ver cómo me disparo Pero... Solo me están viendo caminar Pero es genial Porque ahora ya puedo caminar como Deadpool Si se dan cuenta Realmente es el diseño del cómic No es tanto el diseño de Ryan Reynolds Es el diseño del cómic Muy parecido como al Deadpool de Marvel vs Capcom Pero está muy, muy chido Y tengo entendido que también salió a la venta Cable y Psylocke Y otros personajes de X-Force Pero no sé Ahí podemos... Ay, sí Siempre Tengo que cargar justo Me choca que me pase esto de... ¿Por qué no? Justo cuando te estoy matando Empieza a cargar No tengo curación Amigos Ustedes lo vieron Era mío Ya era mío este árbol de Navidad Y me mató ¿Por qué? Porque se le ocurrió cargar al jovenazo Bueno Vamos a regresar a la sala Para ver las otras misiones que tenemos Y sí Ahí lo pueden ver Ya tenemos a Deadpool Qué chido está De verdad Está super mamé Y nalgón Bueno, no Realmente no Pero está muy chido Es realmente el diseño del cómic Así como este Deadpool que tengo aquí atrás Y vemos aquí que tenemos Dice Encuentra el flotador para piscinas de Deadpool Ok Casi todos los objetos los vamos a encontrar en el cuartel general Entonces O está en la sala de agentes O está en el salón de las armas Ya encontré con este cuate, con este cuate, con este cuate Nos falta esta Probablemente puede estar aquí Y sí Ahí está Tenemos un flotador de unicornio Ay, qué bonito Así me gustaría irme a Cancún con uno de estos Entonces Regresemos al cuarto de Deadpool Dice Baile en la fiesta del yate de Deadpool Ok Entonces Vamos a configurar los gestos Para que nuestro Deadpool pueda bailar un cumbión bien loco Creo que con pasos laterales basta O sea Tenemos que llegar ahí a la fiesta de Deadpool Y bailar así Así que Vamos Qué bonito es En serio En serio Normalmente yo soy de No, no voy a comprar skins No voy a gastar en videojuegos en línea Pero tuve que hacerlo ¿Cuál es el costo del pase para que ustedes puedan adquirir a Deadpool? Bueno Es de nueve dólares O sea Unos Doscientos Veinte Doscientos treinta pesos Más o menos Y Si mal no recuerdo Aquí Aquí es a donde tenemos que ir amigos En este lugarcillo muy bonillo Así que Vamos a marcarlo Y Caeremos Ahí Que está al lado de Springfield No sé si alcancen a ver Esa zona que Se ve como una Ciudad industrial Yo le digo que es Springfield Vamos a llegar ahí Vamos a bailar Y ya después Jugaremos otra partidilla A ver hasta donde llego Y buscaremos el otro De los skins Que creo que sería el último El de Deadpool De la X-Force Ay no manchen Si hay un buen de gente acá amigos Ok Entonces Lo que tenemos que hacer es Bailar Y ahí está Visita el yate de Deadpool Y baila Me mataron Si Se los dije Iba a ser un poco complicado Y yo no me fijé Que había gente Y ahí está Que bonito Deadpool Con la cara de Wade Wilson Si se dan cuenta Si se da Pues si se parece Un poco como al Deadpool De Ryan Reynolds A ver que tenemos En cuanto a las misiones Para poder desbloquear El último de los skins Y aquí tenemos Encuentra los pantallos Los pantaloncillos De Deadpool Entonces No había visto Que ya se había inundado Toda su habitación Que chido No creo Ah si Ahí están Ahí están los pantaloncillos Entonces Regresamos a ver La otra de las misiones Diola a los pantalones De Deadpool Ok Y bueno Si mal no recuerdo En un gameplay Llegué a ver Que aquí En las playas Es donde se encuentra La bandera Bueno Los calzoncillos Banderosos De Deadpool Porque ahorita Justamente Me metí a ver En mi celular Un video De cómo conseguir Los pantalones Y no tengo El gesto Del saludo Y aparentemente No Miren Ahí están Los calozones Los calozones Aquí están Ahí Pero el problema Es que Pues no No tengo El saludo Y esperemos Que funcione Esperemos Que funcione Esperemos Que funcione Ah Ahí está Amigos No necesitaba Ese gesto Yo complicándome Y no Ya vi que Puedo hacerlo así Entonces En teoría Ya desbloqueamos Otro de los skins Vamos por más armas Una escopetilla Tenemos aquí Un intruso Miren Ahí está Vamos a dispararle Ese tío Toma Ja 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 ¿Vieron ese otro tío Que estaba por ahí? Yo sí pude verlo ¿Creen que si me viste Desde acá me muera? Por lo menos Me lastime No lo sé Vamos a descubrirlo Es Deadpool Ja ja Nada lo lastima Ja 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 Ahí está Deja Deja mi compa No le dispares Ay Chocas Ja 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 Toma eso Ay Si estamos un poco lejos Y la lluvia Ácida Llega En 1.31 Entonces vámonos aquí Por toda la carretera De Coajimalpa Para Toluca Salimos aquí De Valle de Bravo Ja 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 Y Ya quiero ver mi nueva skin Vamos Aparezcanse Mátenme Vamos tíos Aparezcanse Venga Que vengo todo flipeado De que Tengo a Masacre ahora Como uno de los personajes Escucho unos balazos Por aquí Yo no sé para qué me aventuro A los balazos Y ya sé que no la voy a armar Pero Bueno Todo sea por Enseñarles Lo mal que juego Y Por Mostrarles el skin Que acabamos de conseguir Y a ver si desbloqueamos Uno más Según yo creo que ya son todos O en eso me quedé Mira Toma me Oigan Les consta que le disparé Muchísimas veces Y no le di ni una ¿Qué se trata esto? Ok Tenías Buen loot Compañero Bueno ya tenías Las gasas Creo que vamos a recoger Esto Siempre me gusta llevar Material de curación Porque para un sujeto Tonto como yo Al disparar Es necesario Curarse a cada rato Amigos O sea De hecho Deberíamos tener Como un skin De enfermera De links No sé Quien me disparó Pero se quiso Pasar de corneta Y eso No lo voy a tolerar Me anda Cazando ¿A dónde Chiquito? ¡Órale! ¡Ta ta 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 ta! Vamos a lanzarle Un clon De Deadpool Hacelo como Para confundir ¡Uy, uy, uy, uy! Esto se puso serio Compañeros ¿Dónde está? ¡Oh, tíos! Creo que me ha burlado Este gilipollas ¡Ay! ¡Ah! ¡Oh! Tenía su paraguas De Kingsman No lo había visto Entonces yo dije ¿Por qué de repente Estaba flotando? Bueno Estuvimos cerca Compañeros Vamos a ver el skin Que acabamos de desbloquear Y bueno De entrada nos dieron A esta chica Pensé que era Psylocke Pero no Creo que no es Psylocke Y después tenemos ¡Oh, ho, 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 ho! A Deadpool Con su traje de X-Force Está bastante, bastante chido Y por último Tenemos ¡Ay! Un miau Es una expresión Donde podemos hacer ¡Miau! ¡Ay! ¡Qué bonito está! ¡Miren nada más! ¡Está bien chulo! Aquí el mercenario Bocasas Nos echaremos Nos echaremos una partida más Y a ver hasta dónde llegamos Y con esto terminaríamos el video Hasta donde yo sé Creo que no está a la venta El resto de los personajes De la X-Force Es muy triste Ahorita chequé en mi tienda Y no está ni Psylocke Ni Cable Normalmente Yo siempre caigo Al lado de finca Aquí En este En esta parte Hay muchos cofres Sí llega a caer gente Pero Pues normalmente Te armas chido Desde un principio Y creo que Pues si tienes buena puntería Te puedes rifar Así que Vamos a caer ahí ¡Ah! Ya les enseñé Miren El autobús de Deadpool Está bastante bueno Y ahora ¡Vamos a caer! 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 Entonces Aquí es como el autocinema Normalmente El primero de los cofres Lo pueden encontrar Luego luego aquí En el autocinema Pero es casi Generalmente Es el que todos van a buscar Entonces Tenemos una granada Ya tenemos Una metralleta Tenemos una pistolita azul Que a mí personalmente Me gustan mucho más Y El segundo de los cofres Lo vamos a encontrar Aquí En esta casita Con El señor intendente Que cuidaba mi escuela Nos tomamos Un chamito Con lactobacilos Y El siguiente cofre Lo podemos encontrar Justo Aquí ¿Ya ven? O sea realmente Casi no cae gente Eso es lo que me gusta De estar aquí Y siempre te armas Chido De armas Voy a dejar la granada Y voy a agarrar esto Otro de los cofres Lo vamos a encontrar En esta tiendita En Abarrotes Lupita Ajá Ay miren Por ejemplo Aquí ya tenemos Un arma azul Creo que vamos a soltar Uno de los rifles Aquí hay Dos cofres más Pero En el patio Llegamos a encontrar Otro Entonces vamos Por ese otro cofre Vamos por balas Tacataca Tacataca Pam Aquí atrás De la camioneta Atrás de mate Pues no Creo que seguimos igual Hay otro cofre Aquí arriba De esta camioneta De Breaking Bad Miren De hecho creo que Es un cofre chido Vamos a ver Recuerden Los cofres Los podemos Abrir Oh miren Ya tenemos Un paraguas De Kingsman Pues si Voy a tener que Soltar Los chamitos Este paraguas Es de temporada Si ustedes vieron La película de Kingsman Pues ahora tenemos Un gran crossover Deadpool Kingsman Y Lo que hace es Que son similares A los hables de Star Wars Cuando estuvieron Te disparan Y nomás No atraviesan Ese poderoso paraguas Creo que Si voy a necesitar Esto Por si me lastiman Vamos a soltar La metralleta Créanme Normalmente Soltaría Estas armas Pero son color azul Y son más chidas Y normalmente Soltaría la pistolita Pero Creo que me rifo Bastante con la pistolita Vámonos por los últimos Dos cofres De esta zona Están aquí arriba Lo más sensato Sería que yo Subiera las escaleras Como hombre civilizado Pero no Vamos a destruir Todo Y hasta me equivoqué Porque ni siquiera Era ahí Algo que no les había dicho Es que también Las armas Están costumizadas Como Deadpool Eso me encantó De verdad Le echaron muchas ganas A este skin Porque está Está muy bien armado A todos nos gusta Deadpool Entonces Vamos a tomarnos El resto Del chamito Ok No puede ser ¿Dónde está ese tío? Ya lo vi Creo que Sí Estoy seguro Que lo vi acá Pero me puede Emboscar Pues no Ok Entonces ¿Quieren ver Cómo le hago De Mary Poppins? Ah Ya lo vi ¡Au! ¡Wow! Estas balas Son muy poderosas Lo maté De un balazo A ese tío Y Sigamos Avanzando ¡Oh! ¡Uy! Soy Un Deadpool Pink Deadpool Con delfín Ay amigos Como que me quiere dar El Lolita Yalazo Pues esperarlos Quedan 37 Solo he matado A una persona Miren ya En qué lugar estoy Por eso avanzo Tan rápido de nivel Soy muy campero O tengo mucha suerte De que nunca me topo Con gente Así que Vamos a seguir Buscando Armas chidas Para llegar A la final Una final Digna Para que me roben Las armas Chidas Pues no Ok En la ciudadela Siempre encontramos Gente Ahí Ya había Un tío ¿Lo maté? Ah No Es de estos De la Atención Está en el Suelo Ok No sé No sé qué era eso Supongo que son Como Programadores Pero Nos soltó Arma Oh Tenemos un sniper Dorado Soy muy malo Con el sniper Amigos Ok Ok Y A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ok Tenemos un sniper Morado Nos vamos a rifar Con este Pero necesito Más balas Y necesito Mejores armas Amigos Esto no 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 la voy a armar Con esto Creo que aquí Debe haber Cofrecillos Tenemos una caja ¿Quién quiere una caja En estas circunstancias? Yo no Una escopeta No Y qué más Qué más Qué más Qué más Vamos Venme algo bueno A ver Bienvenidos Yo soy Jesus González Y este es el gameplay Más aburrido Que hayan visto En la historia De Fortnite A ustedes les consta Amigos No 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 me han salido Tantos jugadores Aquí está Otro cofrecillo Marchanito Me estresa tanto Que no me den cosas Como para rifarme Aquí unos tiros Bueno Algo que yo siempre Les recomiendo Y que seguramente Ya saben es Se está cerrando El círculo Entonces Traten de irse Al centro Lo más céntrico Posible Cuatro horas Más tarde Dieciséis temporadas De Fortnite Después No Sigue terminando Vamos a ver Ya no tenemos balas Ah, esperen ¿Me dispararon? No, no me dispararon Ah, ok No sé si usar estos clones A ver Vamos a hacer la de francotirador Vamos a dispararle a la gente que venga Quedamos 20 Quedamos 20 jugadores Y yo solamente he estado caminando, amigos ¿Pueden creerlo? Ok Eh Nope Nope, nadie por aquí Nadie por aquí Nope No tenemos a nadie por acá Probablemente vienen de acá Eh Tenemos ahí alguien Pero no es un jugador Es parte de Los guardias Puestos por El sistema Para proteger el cartel A esperar Supongo Que la lluvia ácida Me lleve Al décimo lugar Bum Vamos a hacer material Mientras tanto Pues voy A mejorar mi arma Supongo Si Iré a mejorar mi arma Ok Aquí está Ok Mejoraremos Este rifle Y ya se volvió Y ya se volvió de color azul Ah Me olvidaba de este cofre Amigos Aún queda un cofrecillo Tenemos un pececillo Pum Nope 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 Ah Ah Ok Viene alguien nadando Ah no Es un helicóptero A ver ¿Dónde está? Ah Creo que es una trampa Ok Ven aquí Ven con papá Ah Perro No 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 Ah ¿Les consta? No puede ser Le disparé Muchísimas veces Y no lo lastimaba Regla número uno De un game player Culpa Realmente nunca Es tu culpa Ah Ni hablar amigos Les haría otra partida Pero ya vieron No rifó Y se extienden demasiado Entonces Logramos conseguir Los skins Vamos a verlos Por última vez Para presumírselos Y bueno Así es como quedó Nuestro casillero Ya todo Deadpoolizado Por aquí tenemos Obviamente El traje De Deadpool Y vamos a ver Cuáles son los estilos Que tenemos Obviamente Bueno Aquí está El estilo clásico Sin máscara Y tenemos El estilo De X-Force Tanto La versión Normal Y sin máscara Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Por el resto De mi partida Jugando con el Deadpool Normalillo Y bueno También logramos Tener Las katanas Estas me lo dieron En una de las misiones Que llegué a completar Previo a que yo grabara Este gameplay Esto realmente No sé Según yo No es de Deadpool Pero se parece Si hay como otros objetos Que no sé si se compran O se adquieran O a través de misiones Donde te daban Por ejemplo Los martillos O los masos Que usa Deadpool Para destrozar paredes Y bueno También la caída Le puse los corazoncillos En cuanto a los gestos Pues traté de poner Los más payasos Los que Deadpool Haría normalmente Y ahí están Y finalmente Pues tenemos ya Todo costumizado A la Deadpooliana Tenemos el helicóptero Tenemos la metralleta Tenemos la escopeta Deadpool Tenemos Esta metralleta También De Deadpool Tenemos el sniper Pistola Y Ah No me había dado cuenta De esto La lanzavendas Que también está Costumistada De Deadpool Y bueno amigos Pues hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Ay lolita yala Espero que les haya gustado Este video Posteriormente Mejoraré en Fortnite Y ya haré más partidas En línea Comentenme aquí abajo Cuál es su skin favorito De Fortnite Si ustedes lograron Conseguir los skins De Deadpool Si me faltó alguno Señoras y señores Yo soy Jesus González Y ahí nos vidrios Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video